A través de reuniones periódicas, las autoridades realizarán seguimientos a las 15 plantas de beneficio animal que están bajo la administración de la gobernación. Estamos avanzando, estamos trabajando yo creo que de la mano, estamos mirando esto de manera holística. Se le ha propuesto a la Asamblea Departamental, al señor gobernador, que los recursos de ganado de cuello, de ganado mayor, que estos recursos lleguen a la Secretaría de Agricultura y que asimismo busquemos a través de una gobernanza, busquemos un punto de equilibrio con los subproductos. De igual manera se discutió los avances de las seis plantas de beneficio que están en proceso de obra. Dependemos, lamentablemente dependemos de la INVIMA, ya se tiene pago de parte de Pácora, que está aperturada pero condicionada, se tiene pago de Aguadas, se tiene pago de Norcasia y se tiene, está en trámites Aranzazo y está en trámites La Merced. No depende de nosotros, no podemos andarlo porque son muy lentas las citas que se dan. Hoy nos llenamos de fe y esperanza, que no somos los únicos que estamos viviendo esta situación, que contamos con el apoyo del gobierno departamental, hoy estamos en reunión con la Procuraduría, con el INVIMA, con Corpo Caldas y yo creo que vamos en buen camino para que los municipios verdaderamente logremos ese objetivo de reabrir nuestras centrales de beneficio animal. Estas reuniones fomentan un diálogo productivo entre los diferentes actores y explora las mejores alternativas para el sector. La próxima se realizará en octubre.